Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo videotutorial de Bolsa Plus. Si has hecho todo el recorrido a través de los videos anteriores, en este momento ya tendríamos todo el material perfectamente acondicionado, estéril y preparado para su uso. Este es sin duda uno de los momentos clave, hemos logrado mantener ese material médico sin contacto con microorganismos durante todo el proceso y ahora podemos arruinar toda esa cadena de cuidado extremo si el envase no se abre de manera adecuada. La apertura aséptica debe realizarse siempre cuando se apertura un envase. Un embalaje de calidad y conforme a normas puede abrirse de manera correcta antes de la esterilización y de manera aséptica después de ella. Si tu envase se rompe o se rasga al intentar abrirlo una vez esterilizado, deberías cuestionarte si los materiales que estás usando son correctos y conforme a normativa o si el producto que estás usando está defectuoso. Si esto sucede, las probabilidades de estar usando un producto contaminado crecen exponencialmente y con ellas el riesgo para los pacientes. Vamos a explicarte cómo debemos abrir de forma correcta cualquier embalaje esterilizado para que ni el paciente ni la esterilidad del producto médico se vean comprometidos. ¿Listos? ¡Comenzamos! En primer lugar busca en el envase el punto de apertura. Si es una bolsa tendrá forma de triángulo, lo que habitualmente se conoce como Chevron. Este sistema facilita la apertura de la bolsa por el punto de soldadura. Si en cambio es un rollo cortado, verás dos solapas separadas de film y papel y una indicación mediante un logo del sentido de apertura. Abre el envase en ese sentido y de forma aséptica para evitar que se produzcan desprendimientos de fibras y desgarros que pueden contaminar el producto estéril. Si la apertura la tenemos que realizar de forma individual, también puede efectuarse poniendo la bolsa sobre un entorno limpio, presionando con una mano y tirando del plástico. Es importante señalar que nunca debe romperse el envase perforando el papel con el producto estéril, ya que de esta forma estaremos invalidando la apertura aséptica y corremos el riesgo de contaminar el producto envasado. Vamos a enumerar de forma sencilla las claves para una adecuada apertura. No rompas el envase perforando la cara de papel con el producto estéril. No cortes el envase con tijeras. No abras el envase si está deteriorado. Utiliza siempre la apertura aséptica que hemos descrito. Evita el contacto del producto estéril con el exterior del envase. Si al abrirlo se rompe, descártalo y utiliza un nuevo producto. Saber cómo esterilizar, el tipo de esterilización adecuado, qué procedimiento usar o cómo realizar una apertura aséptica son conceptos básicos en la seguridad del paciente que nunca han tenido la importancia que merecen, pese a que una correcta praxis es fundamental para protegerle de todo tipo de infecciones. Tal es su importancia que en los hospitales hay personal especializado que se encarga de garantizar los procesos de esterilización. Es fundamental formar a los profesionales con las últimas técnicas de esterilización y en embalajes, no sólo en hospitales, también en otros espacios como clínicas dentales, veterinarios, centros de estética y en universidades o centros de formación profesional. Bolsaplá realiza formaciones a sus distribuidores para que ellos puedan transmitir a sus clientes la importancia de usar un embalaje de calidad. Es necesario que estas formaciones se realicen de manera continua, tanto a clientes como a profesionales, para que puedan mejorar sus criterios de compra y uso de los productos. Te esperamos en el próximo vídeo.